Sí, trabajamos conjuntamente con el área de ambiente, con la Secretaría de Ambiente de la Provincia, también con los representantes tanto de Educación como de Ambiente de la Nación. Bueno, en esto que implica garantizar el derecho a la educación ambiental integral y bueno, dando los primeros pasos ya en la provincia en un proceso que ya consta de algunos encuentros regionales que se han llevado a cabo, este es el sexto, y ya el último de los encuentros zonales, en este caso en Bariloche, y bueno, también con el acompañamiento de las autoridades municipales, por supuesto de las autoridades y de las áreas nacionales del Ministerio de Educación y por supuesto de Ambiente de Nación y de Provincia, porque bueno, tenemos que garantizar este derecho a la educación ambiental integral y desde educación particularmente trazar los lineamientos en el marco de este trabajo conjunto que integra también organismos de la sociedad civil, actores privados y demás, para que se efectivice este derecho. Se han venido ya realizando acciones, ¿no? Sí, se viene realizando un proceso que ya lleva algunos meses, principalmente un relevamiento de los actores que están trabajando la educación ambiental en la provincia, las prácticas, las diversas prácticas, las concepciones y representaciones en torno a la educación ambiental y ese proceso de relevamiento también lo está llevando adelante la Fundación Cumar que trabaja articuladamente con las áreas de ambiente y de educación y bueno, una vez que tengamos este panorama completo, podemos continuar con lo que es el diseño de la política integral de educación ambiental de la provincia. Bueno, desde el Ministerio de Educación de Nación, desde la sanción de esta ley, venimos acompañando la conformación de los equipos de educación ambiental en todas las jurisdicciones. La ley vino a institucionalizar de alguna manera un largo recorrido en educación ambiental en los ministerios de educación, pero que ahora tienen un área específica con referentes y nosotros venimos fortaleciendo ese proceso y acompañándolo también desde Nación. En el caso de estas jornadas, están encuadradas en la conformación de lo que establece la ley que es la Estrategia de Educación Ambiental Integral Jurisdiccional y es una jornada de mucho trabajo que viene a dar de alguna manera el cierre a un largo recorrido que la provincia de Río Negro en particular se dio realizando jornadas regionales en la provincia para poder tomar las voces de quienes vienen desarrollando políticas de educación ambiental en distintos sectores, tanto de la educación no formal como también en el sistema educativo formal. Vinimos invitados por la provincia y la verdad que muy agradecidos y muy contentos porque también creemos que es un tipo de trabajo que se puede replicar en otras jurisdicciones. Cada jurisdicción está desarrollándolo con sus particularidades y desde Nación tratamos de fortalecer un enfoque común, pero siempre respetando las particularidades y las dinámicas que se van desarrollando en cada provincia. Ministerio de Educación y Derechos Humanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!